Evitar aglomeraciones. Es el principal objetivo del plan de contingencia que se lleva a cabo en las distintas escuelas infantiles de la capital murciana. Una de las medidas que se ha tomado es que las familias no entren a la escuela, sino simplemente lleven a sus hijos a las puertas de aula que dan a los patios. Entonces se está haciendo una pavimentación parcial, de tal manera que se pueda acceder todas las familias con sus niños a la hora de entrar a la escuela puedan acceder a la misma puerta del patio para darle el niño a la educadora. Todo preparado para la vuelta al coli, eso sí, ante un panorama que puede cambiar según evolucione la pandemia. Se ha elaborado un plan de manera colaborativa con todos los educadores y también haciéndolo muy dinámico, de tal manera que vamos incorporando actuaciones según la situación que se esté dando en cada momento. Es cierto que vivimos ahora mismo un momento de máxima incertidumbre y que tenemos que ser flexibles y estar preparados para una cosa y otra. Que estos planes son unos planes dinámicos y que en cada momento se tienen que adaptar a las situaciones en las que estamos. Es verdad que estamos viviendo un momento de máxima incertidumbre, eso hace que todos estemos algo nerviosos. Llamamiento también a la responsabilidad individual. Pero tenemos que confiar en que las cosas... Tenemos que confiar y tenemos que ser todos responsables, porque todo está basado en eso. Si todos somos responsables y todos respetamos las normas que tenemos que seguir, podremos garantizar una vuelta presencial a clase segura para nuestros niños. Una vuelta a las aulas con la vista puesta en garantizar la seguridad de todos, pequeños y docentes.